Como mediocre fue calificada la afluencia de personas que han acudido a los diferentes centros de salud a aplicarse la vacuna contra la influenza por parte del jefe de la segunda jurisdicción sanitaria, Héctor Cepeda Cisneros, ya que de noviembre a la fecha se ha aplicado apenas un 39% del biótico. Sí, fíjense que vamos bajos en la afluencia de personas. Hay vacunas, tenemos vacunas en todos los centros de salud de la jurisdicción y la afluencia de personas a vacunarse ha sido realmente mediocre. Hemos aplicado hasta el día de hoy 93 mil dosis de vacuna. La meta de este año es aplicar 240 mil. Según su experiencia, Cepeda Cisneros dijo que este poco interés por parte de la ciudadanía de proteger su salud es debido a que no se han presentado casos críticos de contagio o decesos por la enfermedad. Por alguna razón, las personas no se están previniendo. La razón que yo sospecho es de que no ha habido ninguna mortalidad. La mortalidad de influenza este año ha sido de cero. Este año, digamos, la temporada de influenza que es de noviembre a marzo. Aún así, señaló que son cuatro los casos que se han registrado de contagio en la ciudad, pero por no tratarse de severos, la población se siente confiada, a pesar de que por el comportamiento bianual de la enfermedad este 2016 podría atacar de una manera más agresiva. En casos reportados de H1N1 van cuatro, que se demostraron. Se demostraron posteriormente porque el paciente llega con un cuadro de influenza, se le hace pruebas rápidas, sale positiva y se hace después un estudio más profundo en donde se demuestra o se descarta el diagnóstico. En cuatro casos sí se demostró que estaba positivo, de aquí de Tijuana. Por fortuna, pues ninguno requirió hospitalización y hubo complicaciones. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.